A ver, niños, ¿qué les pareció el experimento de hoy de la pirámide que hicimos con las canicas? Cuéntame. Es muy bonita y es muy rápido, pero es muy bonita y se hace con cuatro metros. Ajá. Y es una pirámide tetraete. Ajá, muy bien. A ver, Ángel, ¿qué más puedes agregar? Ay, no.